Muchos sudaron y criticaron al Gran Calí en su debut, pero este fin de semana dejó un buen sabor de boca en la última presentación. Aquí te dejo todos los detalles. Hace una semana debutó uno de los toros más pedidos de los destructores, el famoso y grande Gran Calí. Sí, uno de los toros corpulentos, de esos toros acebusados que llaman la atención solamente con su presencia. Pero recibió muchas críticas en su debut debido a que no rindió como esperaba. Pero este fin de semana te dieron una segunda oportunidad. Lo volvieron a jugar y no por algo está con los destructores. Pero ahora lo jugaron a pretal de grapa. Y este es el resultado de esa jugada. Ahora sí, juzguen ustedes mismos. Vean, esta es su segunda jugada y parece que el toro poco a poco va incrementando su nivel. ¿Será que pueda consolidarse como uno de los toros más pedidos de esta ganadería? Ya no te digo nada más porque luego empiezan a llover los malos comentarios. Ahora sí que hay que reconocer y hay que ver. ¿Será que este toro se pueda consagrar? ¿Será que poco a poco va agarrando su nivel? ¿Y será que pueda convertirse en uno de los consentidos de la afición? No lo sabremos hasta seguirlo viendo jugar. Pero ojalá, por el bien del espectáculo, que el toro retome su gran nivel que mostró en la charrería y en el rodeo. Este es el Gran Kalim y lo seguiremos de cerca para ver su rendimiento. ¿Tú que eres conocedor del jaripeo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión y en un próximo video. ¡Ajabaraja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!